Me llamo Eduardo y llevo 25 años trabajando en la artesanía en La Piedra, en la localidad de Campaspero. Bueno, pues yo empecé trabajando aquí porque ya soy la tercera generación. Aquí trabajaba mi padre, trabajó mi abuelo y luego me puse yo a trabajar en ello también. Bueno, es un trabajo un poco artesano que hay que tener un poquillo las manos, pero también tener ganas y querer aprenderlo a trabajar. Pues en Campaspero la piedra es muy famosa, más que nada, también el color que tiene, que es un tono blanquito que compagina muy bien con otros materiales, la resistencia que tiene la piedra, que es piedra buena y es un material muy bueno para trabajar y bueno para la obra. Pues nosotros aquí venimos a trabajar, empezamos todos los días 8 y media de la mañana, venimos a trabajar y vamos haciendo los procesos de los encargos que tenemos. Sí, nosotros traemos la piedra desde la cantera, que es el bloque en bruto, le cerramos, le cortamos a las medidas correspondientes y luego ya tallamos la piedra. Bueno, pues hacer una pieza como esta, desde que la cerramos en máquinas y sacamos afuera, llevará pues un día de trabajo. Bueno, pues nosotros el fuerte nuestro es la restauración, restauración de monumentos. Hemos restaurado el Palacio de Santa Cruz en Valladolid, o el Patio Herreriano, Catedral de Segovia. Nosotros el fuerte nuestro es la restauración. Exactamente, hacemos también trabajos ya un poquito más de corte, que llevan menos trabajo de a mano, menos artesanía y lo que nos requiera la obra, lo que nos requiera la obra. Pero sí, el fuerte nuestro es la restauración. Parece que está un poquito complicado. Lo único que ahora hay máquinas de control numérico, como las que tenemos dentro, que facilitan mucho, pero parece que está un poco complicado que salgan generaciones nuevas. Pues sí, porque es un trabajo que desde que coges la piedra en bruto hasta que la ves así terminada y dices, esto lo he hecho yo. Es un trabajo muy bonito. Sí, es un trabajo que se puede vivir de ello. Estamos un poco a la expectativa de como todos, como esté el tema económico del país, pero bueno, sí, sí, se puede vivir de ello, sí.